El día de la tragedia, nosotros nos salvamos de milagros porque el rey no nos necesitaba. Cuando yo levanté de allí la señora, ya para arriba, salí por la escala de arriba, se descuñó el resto, no se veía, un polvero atrás. Tenemos que ir todo empacado, pues lo que nos dieron, porque como nosotros quedamos sin nada, entonces tenemos que ir todo otra vez empacado para cuando nos digan nos podemos ir. Ahí mismo nos vamos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.